Parroquia San Antonio de Padua, Tenares. La Parroquia San Antonio de Padua se encuentra ubicada en la calle Sánchez frente al Parque Duarte de la ciudad de Tenares, provincia Hermanas Mirabal. En esta parroquia se celebra la Santa Eucaristía cada día, donde cientos de personas participan de ella. La Parroquia San Antonio de Padua de este municipio de Tenares fue creada el 19 de marzo del año 1954. En ese momento era una capilla de la Parroquia Santa Ana de San Francisco de Macorís y después de ser creada como parroquia comenzó a pertenecer a la diócesis de Santiago de los Caballeros. Hasta el año 1978, cuando se crea la diócesis de San Francisco de Macorís, entonces la provincia de Salcedo pasa a formar parte de la diócesis de la Vega. Por eso hoy la Parroquia San Antonio de Padua pertenece a la diócesis de la Vega. Desde el momento de su creación, la parroquia ha contado con 13 párrocos, siendo el primero el Padre Ercilio de Jesús Moya y el último, el actual, que soy yo, Padre Isidro Bautista Sánchez. La Parroquia San Antonio de Padua es una parroquia bastante activa. Aquí se celebra misa todos los días, desde el lunes a las 7 de la mañana, el martes a las 7 de la noche, miércoles, jueves y viernes a las 7 de la mañana, el sábado tenemos la Eucaristía en la Casa de la Mater de las Hermanas de Schoenstatt a las 7 de la mañana y aquí en el Templo Parroquial a las 7 de la noche. Los domingos es un poquito más cargado, tenemos misa a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. Es una parroquia bastante extensa en territorio, contamos con 43 capillas que conforman, podríamos decir, todo el universo de la Parroquia San Antonio de Padua. Este es el centro espiritual del municipio de Tenares, es también parte de la cultura del municipio de Tenares. Podríamos decir que para todo tenarense, inclusive aquellos que están ausentes en otros países, la Parroquia San Antonio de Padua es parte de la vida, de su ser, de su familia y de toda su existencia. Al centro parroquial, así de grosso modo, podríamos decir que asisten 1 o 2 mil fieles, entre todas las misas que se celebran durante toda la semana. Pero si contamos las diferentes comunidades que conforman la parroquia, lo que decía hace un momento de las 43 capillas que tenemos, andaríamos rondando los 5 mil o algo más de fieles de la parroquia. Hace unos 60 años que un grupo de hombres y mujeres decidió construir un templo amplio para acoger una feligresía que cada vez crecía más. Pues nuestra parroquia San Antonio de Padua fue erigida en el 1954. Ya justamente mañana va a cumplir 64 años. Fue un 19 de marzo que se erigió. O sea que estamos como quien dice de fiesta, estamos de cumpleaños. Y en el devenir de los tiempos, bueno, han pasado varios párrocos. El primero fue el padre Hercilo de Jesús Moya. Después se sustituyó el padre Hipólito Fernández. A él le siguió el padre Juan Bautista González, como le llamamos cariñosamente el padre Juanito. Después del padre Juanito, lo sustituyó el padre Pedro Enríquez, que dicho sea de paso, mi hermano. En ese tiempo, la iglesia antigua estaba muy deteriorada, estaba en peligro público y fue demolida en el año 1977, cuando estaba el padre Pedro acá, 76-77. Entonces, ahí se formó un comité para trabajar, para hacer actividades, para adquirir los recursos para la construcción de una nueva iglesia, que es la que tenemos hoy. Aunque después de eso ha tenido algunas remodelaciones y por eso luce tan bella. En ese entonces, se formó un comité de tenarenses y también de tenarenses ausentes residentes en Santo Domingo. De hecho, esta foto que muestro es de ese comité mixto de tenarenses aquí activos y tenarenses residentes en Santo Domingo. Entre ellos, podemos nombrar a Fig Rizet, padre de Fig Rizet, el diputado de nuestra provincia. Doña Justina, que era la esposa de él, Cristina Bello, un servidor, Gregorio Reyes, cariñosamente Piyoyo, Consuelo Taveras, hermana de Luis Taveras, que dicho sea de paso también, estaba como ingeniero de la obra, Rafael Taveras, hermano de Consuelo Taveras. El padre Pedro Enríquez, que era el párroco en la actualidad acá, y doña Yolanda Gómez, que fue síndico en ese entonces. Después de ese comité estar constituido, tanto en Santo Domingo como acá, hacíamos actividades diversas, como kermés, fiestas, rifas, colectas especiales, reinados, y también algunas gestiones que se hacían con el superior gobierno, porque era muy grande la inversión, eran los gastos para la construcción de la misma. Y también tuvimos entonces algunas aportaciones desde el gobierno. Después siguieron otros sacerdotes que pasaron acá a ser los párrocos. El padre Felipe Bello, que en paz descanse, duró unos ocho, nueve años acá. Le sustituyó el padre Ramón Abreu Suriel, el padre Ramoncito. Le siguió el padre Jesús María Toribio, el padre Rafael Delgado Suriel, cariñosamente, el padre Chelo, el padre Diomedes Antonio Ángeles. Estos últimos fueron muy efímeros como párrocos acá. Al padre Diomedes Ángeles lo sustituyó el padre Isidro Bautista Rosario. Luego, el padre Francisco Antonio Mena, el padre Frank Limena. Y el último párroco es el padre Isidro Bautista Sánchez, el que actualmente tenemos, y que fue el que estuvo introduciendo este trabajo. En ese entonces, pues, teníamos un comité pro construcción acá, en la barroquia. Eso eran de aquí nada más. Estaban Otilio Rosado, que era el presidente en ese entonces. Estaba Juan Díaz, Ana Bautista de Díaz, Rosario Vázquez, Venecia Tejada, Lidia Paniagua de Enríquez, Antigua Tejada, Diógenes Vargas, Gestina Camilo, Nélcida González. O sea que hubo siempre un equipo fuerte que estaba apoyando y que estaba gestionando y programando las actividades para la construcción de la iglesia. Costó mucho esfuerzo, porque es natural, una construcción de esa magnitud necesitaba de muchos recursos. Pero sí, el pueblo respondía cada vez que teníamos alguna actividad. Y hoy le podemos dar gracias a Dios de tener este templo tan elegante. No quiero dejar de pasar por alto que en el tiempo que transcurrió desde el padre Rafael de la Cruz en el 74-78, ahí nos asistieron los sacerdotes agustinos de Salcedo, porque no teníamos párrocos acá fijos y entonces ellos eran los que nos asistían. Nuestra parroquia, San Antonio de Padua, el municipio entero, le debe mucha gratitud a los agustinos de Salcedo que en ese entonces, como no teníamos quien nos pastoreara, y ellos nos sirvieron de pastores. Por eso, gracias a los padres agustinos por esa labor encomiable y que no tenemos con qué pagarle. La parroquia San Antonio de Padua realiza labores sociales que van en beneficio de los más necesitados del municipio. Sí, en la actualidad, nuestra parroquia San Antonio de Padua de Tenares realiza una labor entre la que citamos formación y educación a los fieles, apoyo al plan de alfabetización de Quisqueya Aprende Contigo, asistencia también a los enfermos, también ayudamos económicamente, la parroquia ayuda económicamente a las personas de escasos recursos, a las personas también que tienen necesidades como de medicina, leche, alimentos, construcción de viviendas a personas necesitadas que carecen de recursos, apoyo también y también a la población en tiempos de desastres naturales. La iglesia realiza más labores todavía, pero solamente citamos esta hasta ahora. La parroquia es muy activa en cuanto a movimientos apostólicos y vocaciones sacerdotales. Además de todo lo que se ha dicho ya de nuestra parroquia, podemos destacar que esta es una parroquia muy activa en cuanto a movimientos apostólicos. Tenemos entre ellos los cursillistas de cristiandad, tenemos la renovación carismática, la hermandad de Maús, la pastoral juvenil, pastoral familiar, que en tiempos de antaño, ya podríamos decir, de comienzos de la parroquia, lo que había aquí era el MFC, o sea, el movimiento familiar cristiano. Pero desde hace un buen tiempo ya tenemos la pastoral familiar, que siempre se ocupa de la familia, de llevar el mensaje a las familias. La pastoral penitenciaria también, también tenemos el apostolado de la oración, la legión de María, el movimiento de Schoenstatt, también tenemos actualmente nuevecito, lo que se llama la pastoral de adolescentes, que está iniciándose ahora en nuestra parroquia, y que esperamos sea todo un éxito, ¿verdad? Porque esa parte de la humanidad es de la que más necesita apoyo, ayuda, formación. Tenemos también los misioneros del Padre Fantino, pero el eje central, ¿verdad?, de nuestra parroquia también tenemos la catequesis, que cada día va en crecimiento. Últimamente dimos cuatro etapas de formación para nuestros catequistas, para aumentar la cantidad de catequistas formados, y también tenemos, ¿verdad?, que trabajamos en el plan de pastoral que tiene nuestra diócesis, en esos movimientos, ¿verdad? y tenemos que destacar algo que no se ha dicho, y es que en nuestra parroquia han surgido vocaciones sacerdotales, y entre los sacerdotes de nuestra parroquia, nativos de aquí, hemos tenido al Padre Clemente María Hernández, que ya falleció, al Padre Rafael Cruz Castellanos, que le decimos cariñosamente Padre Rafaelito, el Padre José Ángel González, el Padre Nelson Pichardo Díaz, el Padre José Luis Polanco Agramonte, el Padre César Portuondo Díaz, y el Padre Robinson Mejía. Así que esos son los sacerdotes nativos de aquí. Esta parroquia tiene como patrón a San Antonio de Padua, Santo Franciscano de origen portugués, sacerdote y doctor de la iglesia. Sus fiestas son celebradas del 4 al 13 de junio, donde miles de personas de toda la esfera nacional llegan al municipio para celebrar, junto a los tenarenses, tan significativa conmemoración.